Tras una serie de intensos ejercicios militares en varias regiones del país, los militares rusos han desplegado maniobras en cuatro regiones en el suroeste de Rusia. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, los ejercicios de gran escala se han extendido a cuatro provincias de Rusia, las de Rostov, Belgoroy, Tambov y Kursk, según Riyanovosti. Se ha anunciado que el objetivo principal de las maniobras es comprobar la eficacia de la cooperación entre distintos cuerpos y la ejecución de tareas de entrenamiento y de combate en terrenos desconocidos y polígonos no probados. Se dedicará mucho tiempo a marchas sigilosas y camuflaje de lugares de concentración e implementación de objetivos. En concreto, actuar de manera no convencional, engañando al enemigo y consiguiendo el factor sorpresa. Parte de estas maniobras son ejercicios de artillería de gran escala, en el marco de los cuales en el Distrito Militar del Sur han sido desplegados 8500 soldados y gran cantidad de material bélico. El evento involucra 8500 efectivos de las tropas de artillería y gran cantidad de sistemas de lanzamisiles múltiples Gradem, Huracán y Smers, así como buses autopropulsados Msta S, de 152 milímetros de calibre, y sistemas de artillería de nona y cañones antitanque rapida, de 100 milímetros de calibre, señala el comunicado. Aproximadamente la mitad de los ejercicios de práctica de fuego se llevará a cabo por la noche. Los ejercicios se centran en la cooperación entre las unidades de artillería e infantería motorizada, tropas aerotransportadas y fuerzas anfibias, según el Ministerio de Defensa ruso. Los ejercicios de artillería coinciden con grandes maniobras de tropas aerotransportadas, actualmente en curso en el sur y al oeste del país. El jueves, unos 1500 paracaidistas fueron transportados por aire a la provincia de Rostov del Don para un despliegue simultáneo de gran escala. Esos ejercicios involucran un total de 4000 uniformados, 36 aviones de transporte y 500 vehículos blindados militares y finalizarán este viernes.